Esta tarde en el Pleno Ordinario de Medina del Campo, el Grupo Gana Medina quiere instar a través de esta moción a la Junta de Castilla y León, a su Consejería de Sanidad, al mantenimiento y cuidado de los jardines del Ambulatorio de Medina del Campo. También creemos que es importante que el estacionamiento que hay ahora mismo se redirija para poder adaptarlo a las necesidades de los usuarios de este mismo edificio.